Se realizó la premiación de los campeones de NASCAR México 2022, en la cual estuvieron presentes importantes directivos de NASCAR USA, entre los que se encontraban Chad Ziegler, vicepresidente de negocios internacionales y Steve O'Donnell, jefe de operaciones. La ceremonia inició con la entrega post-mortem del trofeo del novato del año de NASCAR Challenge a Fico Gutiérrez, que fue recibido por sus padres Denin y José Juan, visiblemente emocionados. En NASCAR México, los galardonados fueron Rogelio López por el tercer lugar general, Abraham Calderón, que se quedó con el subcampeonato, y Rubén García Jr., el Monarca 2022. En lo que se refiere a NASCAR Challenge, la tercera posición quedó en poder de Alex de Alba, el segundo lugar fue para Julio Rejón, y el campeonato quedó en manos de Andrés Pérez de Lara. Los premiados en Trucks México Series fueron Diego Ortiz por el tercer puesto en playoff, Rodrigo de Colombres en la segunda posición y el campeonato se lo adjudicó Eloy Sebastián.